¿A quién me estoy dirigiendo cuando hablo? ¿Por qué estoy así? Esto puede parecer una tontería, pero realmente es algo que nos lleva bastante tiempo. Este marketing se llama buyer persona, comprador persona, ¿vale? Y se trata de definir no un grupo de personas, sino ejemplarizar en una sola persona como en nuestro público. Me explico. Cuando tú estás definiendo a un buyer persona, lo define absolutamente todo. Por último, antes de lanzarte a escribir, hay algo importante a tener en cuenta que es ¿qué quiero contar? Y aquí viene la parte de las preguntas. ¿Qué quiero contar? Y sobre todo, ¿por qué quiero contar eso? ¿Dónde lo voy a contar? ¿Y por qué lo voy a contar? ¿Y cuándo lo voy a contar? ¿Y por qué? Lo primero que tenemos que saber con los emojis es que todavía, todavía, las palabras importan más que los emojis. Ayudan a puntuar y a leer el texto. ¿Vale? Esto es importante. Muchas veces tenemos las dudas, y seguramente me lo plantearéis, podemos hablar de ello, o sea que si queréis comenzar un poco de debate en torno a esto, lo hablamos. Porque tenemos muchas veces miedo de cuándo, cómo y cuánto utilizar los emojis. Entonces, como se puede buscar a través de hashtag en todas las redes sociales, esto ayuda a que alcancemos una mayor, al final que alcancemos una mayor visibilidad y sobre todo una mayor interacción, porque tengo más probabilidades de que alguien interactúe conmigo, si yo, si me puede encontrar a través de un hashtag que estoy utilizando, que está ahora mismo siendo utilizado por mucha otra gente, que si no lo pongo. ¿De acuerdo? Y por otro lado, también pueden ayudarnos, estos serían, estos primeros, de los que me he hablado, serían hashtags más informativos, ¿vale? Más descriptivos. Y por otro lado, nos pueden ayudar, hay otro tipo de hashtags que nos pueden ayudar a construir nuestra imagen de marca y comunidad. Esto lo vamos a ver ahora con ejemplo, ¿vale? No os preocupéis. Imagen de marca. Yo tengo un hashtag propio, ¿no? O sea, se puede. Yo puedo crear, ¿vale? Crear hashtag es gratis. Entonces, vamos a centrarnos en hashtags que sean de verdad descriptivos y relevantes, porque al final, lo que estás haciendo es perjudicar a ese algoritmo que utiliza la máquina para mostrarnos la información. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con los hashtags? Por ejemplo, en el caso de Instagram, si nosotros nos pasamos de ser poco, poco relevantes o demasiado genéricos, ocurre que al final nuestros objetivos publicitarios se van al traste. ¿Qué queremos nosotros, por ejemplo, en Instagram? Queremos que un mayor número de personas vean nuestras publicaciones, ¿vale? Y les den me guste, nos sigan y conecten con ellas. Vamos a priorizar los enlaces cortos, que esto no siempre es posible, pero para eso existen plataformas como la que os indico ahí, Bitly, que es maravillosa, que te acortan los enlaces. Ahora puedes personalizarlos, puedes poner cuentos divertidos, ¿vale? Entonces, es un truco extra para que la gente lo recuerde. ¿Por qué los tendría que recordar? Si ya los tengo delante. Pues, por ejemplo, para el caso de Instagram, ¿vale? Instagram, como sabéis, no permite meter enlaces. Entonces, si yo pongo algo súper fácil de recordar, o sea, te permite meter un enlace, pero no te lo enlaces nada, te lo interpreta como texto plano y ya está. Redacción en LinkedIn, ¿vale? Hay dos fórmulas de hablar siempre en LinkedIn, una a nivel personal y otra como página de empresa. Vamos a utilizar, titular como propuesta de valor. Damos esto como que es bueno si vamos a hacer una publicación, dejar claro ya del principio de acá vamos a hablar, porque como LinkedIn permite y da pie a textos mucho más largos, más profundos, a los que se expliquen más cosas, a los que se viertan opinión importante, ¿vale? Vamos a resumir primero bien que vamos a contar y luego ya quien quiera que amplíe información con todo lo demás que yo le estoy contando, ¿vale? Bueno, además LinkedIn ofrece una serie de posibilidades que no utilizan otras redes sociales como incluir PDF, que es una cosa mágica, ¿vale? No pasa en otra resección. Y atención, interés, deseo y acción. Recordemos que siempre que hacemos copywriting estamos tratando de persuadir a alguien para que haga algo, ¿vale? Entonces, la acción es clave. Aquí. El método PAS presenta en primer lugar un problema o carencia que después tu producto o servicio va a suplir, lógicamente. Una vez más, recurrimos a la sigla de las palabras, de los tres conceptos que compone el método, ¿vale? Primero, presentamos un problema o una carencia. Después, agitamos al usuario con razones. Vamos a ver esto que queremos decir con los ejemplos, ¿vale? Y después le aportamos una solución incluyendo una llamada a la acción, ¿vale? de la escuela. Y después le aportamos a la acción, ¿vale? ¡Gracias!